Si querés llevarlo Bárbara Bueno gente, ahora no tienen excusa para moverse más para este lado Bien, 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 dale ejemplo, dale ejemplo Bueno gente, una semana atrás estuvimos discutiendo todos los aspectos básicos Lo que tiene que ver con el funcionamiento ecosistémico de grandes embalses No Ignacio, no, déjale después lo ve Yo les decía que el tema general que íbamos a plantear su construcción conceptual Era el de reservorios, pero dentro de reservorios íbamos a hablar mucho y en detalle Del funcionamiento ecosistémico de grandes embalses ¿Se acuerdan que la propuesta sintética en cuanto al funcionamiento de estos embalses Es dividirlos entre zonas, involucra dividirlos entre zonas ¿Cómo se llamaban? La transición Entonces tenemos desde el nacimiento del embalse por donde desemboca el arroyo La riberina, la de transición Y la más con características lénticas es la que está cerca del propio DIC Y habíamos visto primero una tabla y después un esquema Sobre cómo cambiaban longitudinalmente en un embalse En un modelo de embalse muy simplificado Algunas características y aspectos de su funcionamiento Y yo les había pedido el martes cuando terminamos Que intentaran analizar esta gráfica Que resume la misma información que habíamos estado viendo Pero la idea, bueno, era machacar un poco Y ver si esos patrones que habíamos explicado Eran visibles en esta gráfica No, yo creo que habíamos quedado en la anterior Y no habíamos terminado de analizar la última Esta, ah, bueno, muy bien Como estas dos relacionadas con la velocidad y con la profundidad del ancho Pero esta última no habíamos hablado Está, dale Magui, te agradezco Entonces retomamos ¿Se acuerdan que acá lo que tenemos es en cada una de las gráficas Es las tres zonas en que se divide el embalse longitudinalmente Y yo machaco Esto es un gran embalse Puede ser que un embalse menor Esté representada solo la primera de las zonas Y sea un embalse muy riverino ¿Está? O puede ser que esté cortado acá O sea, ¿cuáles eran los procesos que predominaban O que eran muy llamativamente mayores en magnitud En el proceso de transición? La sedimentación Entonces vos podés tener un embalse construido a esta altura Y que los procesos de sedimentación se generen junto al dique ¿Está? O gran embalse donde tenemos todas estas zonas Y ahí nos pusimos como ejemplo El caso del salto grande ¿No? Uno de los ejemplos que estuvimos haciendo referencia Bueno, acá habían en las Son tres, seis, siete gráficas Siempre el eje de las x involucra la misma variable Y varían el eje de la y En este caso arriba es sobre velocidad del agua Que va disminuyendo a medida que vamos aguas abajo en el embalse Luego tenemos sedimentación como proceso Que era lo que decían ustedes recién Que se incrementa en los tramos medios O de transición Y acá tenemos la producción primaria por unidad de volumen Que se magnifica en el tramo medio ¿Está? ¿Por qué? Sí ¿Y qué más? Tenemos un balance Los nutrientes no disminuyeron tanto Pero la luz aumentó lo suficiente Este, este, asociado al proceso de la gráfica de arriba ¿No? Al de sedimentación Entonces tenemos por unidad de volumen Tenemos mayor producción en los tramos intermedios Y también habíamos aclarado Por unidad de volumen Capaz que si tenemos un volumen mucho mayor en la zona lacustre Aunque con una productividad más baja Podemos tener una producción mayor ¿Está? Considerando todo el embalse Bueno, luego teníamos abajo En la primera de las gráficas La profundidad y el ancho Que aumenta a medida que nos desplazamos aguas abajo en el embalse Venga, se para este lado Y tenemos Tenemos volumen hipolimnético En esta gráfica Que aumenta a medida que nos acercamos al dique ¿Está? Y acá tenemos La temperatura hipolimnética Que disminuye a medida que nos acercamos al dique Y acá habíamos aclarado la otra vez Esto es un gran embalse Estamos asumiendo que hay un hipolimnion definido Que hay una estratificación térmica Y por lo tanto Que cuanto más cerca del dique Más parecido a un lago profundo Es esto ¿Está? Bueno Y en esta gráfica Había quedado Considerar la última de todas Que tiene que ver Con el cruce de las distintas variables Previamente explicadas Y ahí está La demanda de oxígeno ¿Qué es la demanda de oxígeno? Es cierto No lo habíamos explicado ¿Alguien ha escuchado DBO? DBO5 Demanda biológica de oxígeno ¿Cuando hay Cañadas urbanas? Sí, cuente ¿Cuándo hay problema El sañamiento Y eso No Sí ¿Concentar la humedad? Mucho ¿Alguien más ha escuchado El concepto de demanda De oxígeno? Imagínense Que tenemos una muestra de agua Magda Vos vas a decir algo Dale, dale Compartí Mucha materia orgánica Sí Mucha materia orgánica Y qué pasa si hay mucha materia orgánica Con el oxígeno Claro La descomposición que consume el oxígeno Exactamente Descomponer determinada Materia orgánica Determinada cantidad de materia orgánica Involucra el consumo de oxígeno ¿No? Por respiración ¿Está? Entonces las muestras de aguas Cargadas de materia orgánica Van a demandar más oxígeno ¿Está? Van a consumir más oxígeno Hay un experimento Que es el que Con el cual se determina la DBO En donde uno se Toma una muestra de agua ¿Está? Trata de limitar el intercambio Con el oxígeno atmosférico A partir de ese momento ¿No? La tapa bien tapada Pero mide la concentración de oxígeno inicial La tapa La pone en una estufa a 20 grados Y a los 5 días Vuelve a medir de vuelta La concentración de oxígeno ¿Está? ¿En qué condiciones? De no luz ¿Está? Es una estufita a 20 grados Cerrada Entonces ¿Qué pasa? Producción de oxígeno No va a haber adentro del frasco Porque no va a haber fotosíntesis Porque está en oscuridad Lo único que va a pasar Es consumo del oxígeno Y se va a consumir tanto oxígeno Como materia orgánica Hubiese en la muestra Macteria orgánica respirable En total Hubiera en la muestra ¿Está? Entonces yo puedo tener Entonces yo puedo tener Una magnificación Una estimación De cuánta materia orgánica Había en la muestra Y la estimación es indirecta Es por cuánto oxígeno Se consumió En ese experimento De 5 días En condiciones controladas ¿Está? Esto es un parámetro Que se utiliza mucho Para la evaluación De calidad de fluentes Fluentes sanitarios Fluentes industriales ¿Cuál es la carga orgánica Que se está advirtiendo? ¿Está? Entonces yo tomo Una muestra del fluente Del agua sanitaria De la salida De una papelera De lo que fuera Mido el oxígeno Cierro Guardo 5 días A 20 grados Y vuelvo a medir el oxígeno ¿Cuánto oxígeno faltó? ¿Cuánto demandó la muestra? ¿Cuánto consumió la muestra? Es la diferencia ¿Cuántos miligramos De oxígeno se consumieron? ¿No? Si yo sé la concentración inicial Y la final Y sé el volumen Puedo calcular la cantidad De oxígeno consumido ¿Está? Así que Eso está determinado Por La cantidad de materia orgánica En el sistema Bueno ¿Qué pasa en esta gráfica? La demanda de oxígeno Es máxima ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué en la zona de transición Es mayor la demanda de oxígeno? Sí Porque es donde vos tenías Una mayor Productividad volumétrica Vos fijate que Aquella gráfica La que más se parece Es esta ¿Y habrá algún otro factor Que también Sume? En ese sector del sistema Vos vas a tener Un aumento de la carga Y la demanda biológica Depende de la carga orgánica De la materia orgánica Que tengas en la columna de agua Y también en los sedimentos Entonces si vos tenés ahí Un aumento de la productividad Y un aumento de la carga orgánica En ese tramo Digamos Va a aumentar La demanda de oxígeno ¿Está? Entonces vos lo que tenés ahí Es una acumulación De materia orgánica En esa zona ¿Está? Y por lo tanto Ahí hay una mayor demanda De oxígeno ¿Sí? Porque es menos productivo O sea Se produce menos materia orgánica In situ Y le llega menos De aguas arriba ¿Está? Bueno Este otro esquemita Yo no me equivoco Que les pedí que miraran este ¿No? O no lo dejé claro eso ¿No lo dejé claro este? Bueno Este Vamos a tener que mirar el video Después Ustedes fíjense En este esquemita Tenemos Arriba del todo Un corte longitudinal De profundidad Del embalse En este caso Se distinguen Las tres zonas La riverina La transición Y la acustrina Y también se establece Que tenemos Una descarga de fondo En el embalse ¿La ven? ¿Allá la flechita? Bueno ¿Quién se anima A interpretar Lo que aparece En la primer gráfica? ¿Cómo andás? Tenemos cuatro variables En juego Y cómo varían Logitudinalmente En el embalse ¿Cuál les parece Que sea la variable Independiente? La primera A la que tenemos Que hacer referencia Para explicar los procesos De una forma De causa y efecto La velocidad De la agua Estamos de acuerdo ¿Por qué bajaba La velocidad del agua A medida que vamos Aguas abajo En un embalse? ¿Qué es lo que varía? El ancho de la profundidad, por lo tanto, el área de sección del embalse. Si nosotros consideramos que no hay un gran cambio de caudal, o sea, la cantidad de litros por segundo que pasan en distintas secciones del embalse es aproximadamente la misma, aproximadamente la misma, y por lo tanto, si varía la sección del embalse, irá disminuyendo la velocidad. Si tengo que pasar en una sección muy grande, 10 litros por segundo, pasarán despacito, si es una muy chiquita, pasará más rápido. Bueno, entonces, la disminución de la velocidad ¿qué causa? Es causa de... ¿Y eso qué hace? Que aumente la disponibilidad de luz en la columna de agua. Y esto es un aumento de la transparencia por caída de la turbidez. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos diferenciado el concepto de transparencia al de turbidez, y habíamos hecho jugar el color, el color aparente, el color real. Bueno, en este caso, lo que está jugando no es tanto lo que está en solución, sino lo que está particulado. Bien, la segunda. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál les parece que sea la primer variable que corresponde, que mencionemos para explicar los procesos de forma encadenada? Si no entienden los conceptos en inglés, pregúntenlo. La disponibilidad de nutrientes... ¿Por qué cae la disponibilidad de nutrientes? En este caso, lo que estamos analizando, más que de afuera, entre comillas, es de... De aguas a río. Entonces tenemos una... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Súmese, súmese. Tenemos una caída en el suministro por advección de los nutrientes. Advección, ¿se acuerdan que era el transporte con el fluido? Y eso se asocia fuertemente a este proceso que habíamos hablado anteriormente, que es la precipitación. Entonces la disponibilidad de nutrientes va bajando a medida que se van perdiendo hacia el fondo, de la columna de agua hacia el fondo. Y aguas más abajo, aguas abajo del embalse, la mayor parte de los nutrientes que está presente y está disponible para la producción biológica son nutrientes ciclados dentro del sistema. Y ahí tiene mucho que ver la interacción entre el agua y los sedimentos. Ya no es... Claro, no es un flujo aguas arriba, aguas abajo, sino que tiene más que ver el ciclo interno. Se parece más a un lago profundo. Y perdón, profe, ¿y light availability qué es? Disponibilidad de luz. En la parte de la cutrina, mayor disponibilidad de luz sería... Exacto. Porque sube la... Porque baja la turbidez. Al bajar los sólidos en particular... en particular... en particular... o en suspensión, sube la disponibilidad de luz. ¿Está? Al bajar los sólidos particulados, baja la disponibilidad de nutrientes que viene de aguas arriba y a medida que nos acercamos al dique, aumenta... de los recursos que están en juegos, aumenta el ciclado interno. ¿Está? Bueno, fíjense, acá... este... hay conceptos que están... son los mismos, pero están planteados de forma inversa. Allá estaba disponibilidad de luz, que es el que vos planteabas recién, y acá está la limitación por luz. Que va a tener la forma de la curva completamente opuesta. ¿No? Mayor limitación acá arriba y se va... disminuyendo hacia abajo. ¿Está? Y tenemos la biomasa por metro cúbico volumétrica de fitoplancton y la producción por metro cúbico de fitoplancton, que es máxima en los tramos intermedios. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos antes. Por la disponibilidad de luz, mayor disponibilidad de luz y no tanta caída de nutrientes. Es un balance adecuado en los tramos medios. A ver, yo voy a volver a una gráfica anterior. Acá. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Gracias. Esta gráfica planteaba en las tres zonas qué pasaba con la luz y qué pasaba con los nutrientes. Y habíamos llegado a la conclusión sugerida por esta figura de que en la zona intermedia vos tenías una disminución de la cantidad de nutrientes con respecto a aguas arriba, ¿está? Pero un aumento de la cantidad de luz y en el tramo medio, aunque no sea el más cargado de nutrientes ni el más iluminado, es el que tiene mejor balance entre los dos factores que son limitantes. ¿Está? Entonces, vuelvo. Gracias, Néstor. Perdón. En esta gráfica se plantea que la producción fitoplanctónica y la biomasa fitoplanctónica volumétricamente expresada son mayores en los tramos intermedios de los embalses. ¿Está? ¿Por qué? Por ese balance entre luz suficiente y nutrientes suficientes. Aguas arriba vas a tener más nutrientes pero menos luz y aguas abajo vas a tener más luz pero menos nutrientes. ¿Está? Y acá aparece en la misma gráfica la limitación por nutrientes. Entonces, tenés el balance entre la limitación de luz y la limitación de nutrientes donde parecería ser para cada una de las variables la peor condición es la mejor condición para las dos variables combinadas. Bueno, y la última es más simple. ¿Qué es? ¿Qué significa? Es materia orgánica alóctona alóctona del embalse, ¿no? Porque acá tenés una disminución de la materia orgánica alóctona a medida que vas hacia el dique. Sí. Sí. Estamos de acuerdo ya. Pero acá yo no abriría corriente abriría de velocidad del agua que al disminuir aumenta o facilita los procesos de decantación y pérdida hacia los sedimentos. Y allá lo que tenés es una gran acumulación en los sedimentos y que eso esté disponible en la columna de agua depende del ciclo interno. Eso puede ser bastante variable en el tiempo. Imagínense que al fin del verano o después de una estratificación muy intensa y extensa uno tenga baja concentración de fósforo en superficie y alta concentración de fósforo en el hipolimnio. Y quizás si este lago o ese embalse la parte lago del embalse funciona con una ruptura de la termoclina cuando comienza el otoño ahí vas a tener gran disponibilidad de fósforo en superficie. Así que depende la productividad del sistema también depende de la dinámica interna. Pero los nutrientes la mayor cantidad de los nutrientes que están en juego son los que son ciclados en el propio embalse en la zona lacustrina. ¿Dudas de esto? Ya veo caras de miedo ojos duros mirando el horizonte aprovechen gente es ahora. Bueno estos son modelos simples hasta esa gráfica estamos resumiendo la misma información que habíamos analizado el martes pasado. En este caso lo que se plantea es que en realidad un embalse puede funcionar de diferentes formas en función de qué? De la relación entre la densidad del agua que entra y que proviene del río desde aguas arriba y la densidad de las distintas capas dentro del embalse. Entonces podemos tener ríos que desemboquen en embalses y el agua que viene el agua fresca que llega nueva del río circule superficialmente en el embalse. Después podemos tener una condición en donde imagínense un embalse estratificado y que el agua que llega del río de aguas arriba tenga una densidad similar a la de la termoclina la del metalimnium y por lo tanto se va a hundir por mayor densidad por debajo de la capa superficial pero va a tener menor densidad que el hipolimnium y por lo tanto va a circular a una profundidad intermedia. Y el último caso es imagínense un embalse con alto tiempo de residencia del agua que le dé el tiempo para calentarse recibiendo un río de montaña para poner un ejemplo concreto con agua muy fría en una época de deshielo el agua muy fría más densa va a transcurrir por debajo del embalse imagínense que estas diferencias de circulación interna pueden generar cambios en los procesos que describimos hasta ahora ¿no? la precipitación la productividad del sistema el aporte en la capa productiva de los nutrientes por advección tener diferencias en el ciclado interno por ejemplo acá tenemos una compuerta intermedia en el embalse la altura intermedia imagínense que sería muy diferente si el agua del embalse se recibe desde un río y sale directamente por la otra punta del embalse y el agua de superficie epilimnética y de profundidad y polimnética tiene un tiempo de residencia muy alto ¿no? va a ser muy dale Inés dos pequeñas acotaciones es que estos modelos de circulación pueden ocurrir en un único embalse a lo largo del año con diferentes asociados la excepcionalidad y la temperatura que tiene el tributario digamos y el cuerpo de agua esa es una observación importante y lo otro es que tengan cuidado que acá el modelo pone un digamos una salida de agua en la mitad del embalse pero hay otros escenarios donde la salida está abajo o arriba puede ser de desborde y la configuración cambia gracias a ver una situación similar es otra forma de ver lo mismo un poquito más coloreado pero esto es muy relevante para el funcionamiento del embalse ¿no? ¿cómo es la interacción entre la masa de agua que recibe el embalse y la masa de agua que está presente previamente en el embalse ¿está? esto se puede modelar y como decía Néstor y lo repito para que quede grabado por si no sale en el audio este tipo de configuraciones diferentes pueden ocurrir en el mismo embalse en distintos momentos ¿está? este quemita es muy simple fíjense que la zona riverina del embalse si ustedes leen esto tiene que concluir que no está representada porque la zona de mayor depositación la mayor deposición de material particulado está en el punto de entrada del embalse ¿no? o sea que la riverina sería aguas arriba y no está representada aquí se está representando la de transición y la lacustre ¿está? la lacustrina y acá lo que va acá lo que se muestra es una una acumulación de material en el punto de entrada del embalse una estratificación térmica vertical bastante intensa en el resto del lago y una capa anóxica al fondo ¿está? ahora consideren si ustedes están manejando son operadores del embalse y tienen tres posibilidades en cuanto a altura de la presa para hacer fluir agua en función de cuál sea la compuerta que está abierta o la llave que desvuelta va a ser la calidad el tipo del agua que va a pasar por ese por ese dique ¿no? si fuera cala de fondo se estaría descartando agua que era anóxica seguramente muy cargada de nutrientes del embalse ¿se acuerdan? cuando hay baja concentración de oxígeno el fósforo tiende a ser liberado del oxígeno o puede ser agua hipolimnética no anóxica o puede ser agua hipolimnética seguramente con mayor biomasa del fitoplancton por ejemplo entonces si uno va y monitorea aguas abajo de un embalse ¿cuál es el efecto del embalse? y bueno ¿y cómo está funcionando el embalse? ¿y qué me está dando? ¿qué está pasando el embalse? entonces para entender los efectos de un embalse tenemos que considerar gráficas anteriores ¿qué le llega? ¿cómo interactúa con el embalse? ¿se mete en superficie? ¿se mete en el medio? ¿se mete abajo? ¿y cómo es descargado el embalse? entonces recién ahí podés llegar a entender o tener una idea un poco más clara de por qué repercute aguas abajo de determinadas formas el embalse ¿cuál es el embalse? ¿cómo se libera? esto ¿está? así que esos modelos iniciales que nosotros planteábamos con esos gradientes longitudinales en el embalse en tres zonas son simplificaciones y se pueden ver pueden tener cambios o modificaciones o sus consecuencias ser diferentes aguas abajo en función de cómo funcione el dique particularmente ¿está? el sistema de represas cómo se ha operado con qué objetivo si este tipo de cosas son consideradas en el momento de la gestión de apertura y cierre del embalse o no por ejemplo en una represa con fines hidroeléctricos la dinámica de apertura y cierre de represas está relacionada con la demanda de energía con la hora del día con el día de la semana ¿está? y eso es lo que comanda la dinámica es la variable de mayor relevancia ¿está? si vos tenés un embalse con otro tipo de fin por ejemplo si yo tengo un embalse que lo que hace es reservarme agua para potabilizar la aguas abajo después quizás el tema calidad de agua sea bastante más relevante ¿está? y más complejos serían los casos en donde yo tengo un embalse donde es el único curso que se puede considerar y yo voy a hacer voy a producir energía pero además abajo voy a tener una toma de agua para potabilizar y para dar la población entonces tendría que considerar más de un factor de entrada para poder decidir mi dinámica de manejo ¿está? imagínense concordia y salto cientos de miles de personas tomando agua unos metros abajo unos cientos o pocos kilómetros abajo de salto grande ¿está? igualmente la lógica de la toma de decisiones en general está a cargo del dueño ¿no? del operador si se quiere y se fija las variables que le son relevantes para su propia operativa ¿no? el manejo integrado de este tipo de cosas no suele ser un denominador común bueno fíjense acá tenemos esto es hemisferio norte verano lo que tenemos acá es a la izquierda un esquemita con isolíneas de concentración de oxígeno ¿está? entonces tenemos una capa anóxica concentración cero pintada en gris y ¿por qué les parece que pueda formarse en esa parte del embalse? ¿qué puede querer decir de que en esa parte del embalse aparece una zona hipolignética y no acá hay zonas más profundas ¿no? ¿por qué acá? ¿de qué depende que haya poco oxígeno? más materia orgánica ¿y por qué antes del dique tenés más materia orgánica en la zona de fondo? y ahí predominan los procesos de precipitación ¿está? entonces es probable que estas zonas de los embalses tengan en fondo menor concentración porque hay menor hay perdón mayor demanda de oxígeno en la primera gráfica que analizamos hoy y bueno eso puede hacer de que a ver no siempre que la capa más profunda sea la anóxica primero y segundo que la abertura de una una compuerta de altura intermedia en el embalse descarte agua de profundidad intermedia en el embalse hay veces que lo que se genera es un corrimiento hay como una succión de esa capa anóxica y vos estás descargando capa anóxica pero cuando vos medís aguas arriba del embalse muy cerquita del embalse en el fondo no hay anóxica lo que pasa es que la anóxica se generó aguas arriba y fue arrastrada por ese por abrir la canilla ¿está? entonces a ver conclusión práctica con respecto a esto cuando estudias un embalse vos tenés que entender cómo está funcionando ¿está? y si yo me paro al lado del embalse justito al lado y hago un perfil acá de oxígeno voy a conocer una partecita pequeña de la historia seguramente tenga que ir aguas arriba porque hay interconexiones a distancia ¿no? teleconexiones en el embalse y el funcionamiento de una parte depende del estado y el funcionamiento de otras partes del embalse ¿está? ¿y por qué remarca el tema de las monstras? ¿el diferencial de un y a otro que están creados? sí no, es el pasaje del tiempo lo que está en juego recuérdense que en esta gráfica estos veranos sí, sí entonces teníamos un modelo que era solo longitudinal del embalse el primer modelo con las tres zonas yo lo que le estoy diciendo es los aspectos verticales en el embalse también son relevantes sobre todo cuando hay partes que se comportan como un lago profundo pero este comportamiento no es típico de un lago profundo ¿no? este comportamiento no es típico de un lago profundo podemos tener heterogeneidades verticales más complejas que las de un lago profundo ¿está? con idas y vueltas con disminución de oxígeno en profundidades intermedias y después aumento de vuelta más abajo ¿está? y hay otro factor que es relevante para entender la heterogeneidad de un embalse que es su interacción con el viento igual que en un lago ¿no? tendrá que ver por supuesto la superficie del lago y su orientación con el viento la línea de mayor longitud y si hay en la superficie del embalse si hay estructuras que impidan el impacto del viento islas curvas en el sistema ¿no? como esto siempre proviene de sistemas loticos si se hizo un embalse en una zona que es meandriforme quizás el embalse tenga una forma que asemeje lo meandriforme y vos no tengas una línea recta que puede impactar el impacto del viento y bueno la interacción con el viento genera una serie de modificaciones ustedes fíjense en este esquema aparece el tema de la interacción de los árboles costeros su altura y como apantallan la acción del viento ¿está? la variación de la velocidad del viento en altura que se llama así salladura wind shear aquí en inglés ustedes imagínense que si tenemos un lago suficientemente profundo un embalse suficientemente profundo donde el viento impacta muy fuerte en superficie va a generar una corriente superficial en una dirección y por lo tanto del lado de donde sopla el viento va a haber una falta de agua que va a tener que ser rellenada con circulación de agua profunda y surgimiento desde lo profundo hacia la superficie entonces el viento puede generar una circulación interna en el lago que puede ser variable en función de donde sopla el viento y como impacta en el embalse y hay otro factor que tiene que ver con la heterogeneidad en los embalses y también en los lagos y en sistemas con mucha superficie y que tiene que ver con la interacción del viento que es la circulación del angmuir que yo creo que no la hemos nombrado hasta ahora es relevante en lagos han visto este tipo y no lo nombramos nunca estuvo muy ideal ¿han visto estas líneas en el río La Plata aquí en la playa en los lagos ¿alguien tiene idea por qué se forman o qué significan? bueno acá lo que pasa es la fricción del viento sobre el agua genera olas ¿no? pero además de eso genera una circulación en el agua que no va en el mismo sentido del viento que es perpendicular al sentido del viento si se quiere ¿está? hay una componente diferente vamos a mirarlo acá en este química esto es una desembocadura acá cuando uno cruza el solís grande en el peaje pasando a canelones muchas veces se ve esto porque impacta fuertemente el viento que viene de la playa y se ven estas líneas las líneas yo miro esta foto y yo sé de dónde viene el viento o viene así en el sentido de estas líneas o viene así nunca cruzado ¿ah? ¿por qué se genera eso? porque cuando el viento sopla fíjense en este sentido se genera una forma unas celdas de circulación en el agua que son convergentes en unas líneas y divergentes en otras vamos a hacer el dibujo que vas a ver superficie ¿está? esto es agua el viento sopla hacia adentro del pizarrón ¿está? imagínense que esto es una flecha como si fuera un vector y yo le estoy viendo las plumitas de atrás ¿ah? flecha entrando el agua va a circular de esta forma y por lo tanto en superficie uno va a tener un desplazamiento hacia allá respecto a esta celda de circulación y hacia acá respecto a esta celda por lo tanto todos los palitos todas las burbujas toda la espuma que esté en este sector de la superficie va a ser desplazada hacia allá y la de esta hacia allá y se va a generar aquí en el medio una línea de convergencia donde se junta toda esa espuma todas esas burbujas todos los palitos todo lo que está flotando que son las líneas que aparecen allá estas son las líneas de convergencia pregunta profe ¿por qué se junta el agua se mueve eso no te lo voy a poder contestar pero pasa es un hecho y tengo pruebas esta interacción entre fluidos ocurre en varias naturalidades es como que imaginate vos llenás una pileta de agua y le sacas el tapón ¿qué pasa con el agua? el agua va a viajar hacia abajo pero al mismo tiempo se va a generar un giro un vórtice explícame por qué pasa eso pero pasa el agua se va y se lleva a la molécula de agua por 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 cohesión entre ellas una se agarra de la otra y hace que se vaya y giran y siempre giran en el mismo hemisferio giran siempre por el mismo oleado bueno coriolis pero hay un tema de dinámica de fluidos que establece que vos en la interacción entre dos fluidos la fricción entre dos fluidos se generan este tipo de resultantes que no van en la misma línea de la fricción por ejemplo son perpendiculares a la fricción y la turbulencia son todos fenómenos que tienen que ver con esto a mí o sea se puede explicar se puede explicar un físico de fluidos seguramente te lo puede explicar yo no te lo puedo explicar pero ocurre eso sí te lo puedo asegurar imagínense que estas celdas no son únicas y aquí habrán otras adyacentes y así en toda la superficie la profundidad de estas celdas dependerán de la profundidad del sistema y de la velocidad del viento y lo que vamos a tener son líneas porque esto claro estamos viendo un punto porque es un corte de una sección pero es una línea de acumulación convergencia acá que vamos a tener esto es convergencia sí le voy a poner acá es divergencia porque una va para allá y la otra va para allá esto es divergencia que es donde está el agua limpia donde no está la línea y acá vamos a tener convergencia de vuelta y después otra divergencia esto puede influir la distribución de los organismos agarra una pastillita bueno muy bien funcionamiento moraleja de esto tenemos tres sectores longitudinales tres secciones longitudinales y después tenemos que entender cómo funciona el embalse verticalmente yo agrandaría esto y diría lateralmente y su interacción con la atmósfera y el funcionamiento del dique y cuando tengamos todos esos componentes vamos a entender mejor qué es lo que está pasando ahí adentro bueno eso en cuanto a la física del sistema ¿cuáles les parece que sean los productores primarios predominantes en un embalse? ¿pueden serlo? ¿cuáles serían los productores primarios? fitoplancto seguramente si es cálido y cargado nutrientes es probable que predominen cianobacterias por lo menos en momentos esto es una foto de Rincón del Bonete Río Negro 2013 en general ustedes fíjense en la zona riverina la luz es el limitante para la producción in situ en la zona de transición que tenés un balance adecuado es muy probable que las macrófitas encuentren condiciones de demasiada profundidad de gran profundidad como para poder asentarse pero puede haber ahí embalse que están copados por las macrófitas así que las macrófitas podrían ser otro grupo y en las zonas de mayor profundidad en las zonas más lénticas lacustres el productor primario mayoritario suele ser este bueno acá lo que tenemos es un esquemita en un punto en un perfil específico de un embalse lo que se hacían eran perfiles a estas profundidades donde aparecen las flechitas acá tenemos 16 metros de profundidad y en el eje de las X lo que hay es tiempo pasaje del tiempo y fíjense que acá tenemos a ver qué es lo que pasa en junio aparece una capa profunda con una muy baja saturación de oxígeno menos del 20% de saturación de oxígeno a mediados de julio aparece en profundidad una capa con menos del 10% de saturación de oxígeno y luego fíjense un poco después en el tiempo en agosto aparece en la columna de agua superior una gran concentración de clorofila qué es lo que estamos viendo acá qué tipo de proceso a ver primero cambio la pregunta esto será hemisferio norte o hemisferio sur probablemente norte porque estamos viendo un proceso que es típicamente veraniego en donde aparece primero hipoxia en fondo y luego aparece una floración en superficie y seguramente haya una interacción entre esas dos cosas les voy a mostrar otras gráficas para que vean comportamiento de embalses la de arriba fíjense la de arriba lo que tenemos es profundidad en el eje de la C y tiempo en el eje de las X se llega a estratificar ese embalse si nos paramos en un momento dado qué pasa con la temperatura en las diversas profundidades ¿cómo se llama? es ortógrado no vemos perfiles clinógrados ese embalse en ninguno de esos momentos ustedes fíjense que tenemos un año entero parece estratificarse térmicamente en el momento que estamos más cerca sería acá ¿no? que hay una pequeña diferencia de un grado en la capa más superficial en el primer metro y luego toda la columna de agua está homogénea y en ese sistema que no está estratificado ¿qué pasa con el oxígeno? en general el agua está siempre bastante bien saturada ¿no? entre 90 y 100% en un momento de saturación de oxígeno y este sería un sistema que no debería ser demasiado productivo ¿no? no, ahí se me está agotando la batería pero no tengo enchufado esto ¿no? es esto pero no está bien enchufado ahora sí yo en una pregunta o sea los números de las líneas que sería los signos 100 100 menos 7 sería 93 no entendí eso ¿dónde te está ¿dónde estás mirando? cuando le decís la primera línea que dice la segunda ah esa gráfica pensé que la otra acá tenés temperatura ahí va temperatura entonces vos acá si vos te parás en este momento en enero este día y medís acá la temperatura acá 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 te da 8 grados 8 grados con estos datos uno puede llegar a tirar y bueno ¿y cuál sería la latitud o la altitud o la combinación entre la latitud y la altitud de este embadalse 8 grados en invierno ¿no? porque sabemos que las mayores temperaturas están acá por lo tanto esto es hemisferio norte 8 grados no llegan a 4 grados seguramente esto nunca se llegue a congelar en superficie si está a nivel del mar 8 grados en invierno capaz que esté en una latitud un poquito mayor que la nuestra un poquito no se llega a congelar en invierno entonces acá tenés 8 después te paras en febrero y mediste 7 y medio suponete estamos entre 8 y 7 ¿se entiende la gráfica? ahora lo mismo acá para oxígeno acá esta marca 100 y esta marca 90 por lo tanto acá tenemos valores intermedios el gradiente no te lo dibuja te hace una isolínea de oxígeno bueno fíjense esto es un embalse de la región esto es un embalse de Carlos Paz Córdoba el Sanroc ahí está minúscula ahí el nombre este es un embalse que suministra agua para potabilización para una zona muy poblada de una provincia importante de Argentina y es un sistema profundo tiene unos 70 metros de profundidad eutrófico hiper eutrófico y con problemas de floración tiene un tiempo de residencia bastante alto el agua porque la zona que drena es bastante árida ¿bastante qué dijo? árida poca agua poca lluvia entonces toda el agua que llega ahí se retiene mucho tiempo y se quiere utilizar para suministro de agua potable es un sistema les decía profundo y que se estratifica y fíjense lo que es la magnitud de las floraciones de microcystis aeruginosa que es una bacteria potencialmente tóxica en esa estratificación también se generan fenómenos de déficit de oxígeno en profundidad y anoxia de fondo y lo que se ha adoptado en algunos momentos o se ha intentado hacer es a través de grandes difusores de oxígeno inyectarle aire en profundidad para que el arrastre como una pecera el arrastre de las burbujitas las micro burbujitas que se generan provoquen una oxigenación in situ pero además una circulación en una mezcla vertical de la capa de agua ¿con qué objetivo? con que el fósforo quede retenido en los sedimentos y la columna de agua sea menos productiva y fíjense el resultado acá están las líneas donde estaban los caños estos los difusores y bueno el problema es que claro si en el momento que vos empezás a hacer esa difusión traes si ya está estratificada antes traes el fósforo de fondo a superficie y la dejas en la zona iluminada y bueno nosotros estamos en contacto con la gente que está haciendo esta experiencia y la experiencia no fue buena ellos los que diseñaron que eran de la Universidad de Córdoba plantean de que en realidad fue un problema de implementación que el diseño era bueno que era una buena medida pero al momento de implementarlo se magnificaron los problemas pero algunas cosas que se hacen en el lago para poder hay una publicación no sé si está ahí el si es es de este siglo seguro pero y fíjense lo que es la magnitud de la floración si esto debe tener unos 10 años más o menos si les interesa tengo la publicación este productores primarios fito y cianobacterias esta grafiquita resumen ustedes fíjense resume la tendencia de la colonización de macrófitas acuáticas en reservorios este caso es el otro actor productor primario no las las microformas sino las macroformas y aparece en esta gráfica dos ejes el de abajo es exposición del viento pendiente profundidad y fluctuación del nivel de agua todas esas variables si bien son bien diferentes actúan de forma similar digamos tienen consecuencias similares y en el eje de la I tenemos la entrada de nutrientes y el desarrollo de la línea de costa en la gráfica parece que en este extremo hay mayor tendencia a la colonización por macrófitas y en este extremo donde hay menor densidad de puntitos hay menor tendencia a colonización por macrófitas a ver ¿quién se anima a ayudarme a interpretar esta gráfica? vamos a descomponerla analicemos una variable a ver exposición al viento solo exposición al viento acá ¿no? mayor alta exposición al viento menor exposición al viento ¿qué pasa con la tendencia a la colonización por macrófitas? y es mayor como la unidad del viento ¿por qué? por el daño mecánico que hace el viento al borde exacto para que pueda haber asentamiento de planta tiene que haber poca profundidad y en poca profundidad tenés un impacto de la acción mecánica al viento la otra es pendiente slope es pendiente la pendiente en el fondo cuanto mayor pendiente se gana profundidad rápidamente cuanto mayor pendiente mayor profundidad y por lo tanto menor probabilidad profundidad exactamente lo mismo ¿no? están asociadas mayor pendiente mayor profundidad y fluctuación del nivel de agua ¿por qué les parece que cuanto menor la fluctuación del nivel de agua cuanto más estable la columna mayor probabilidad de colonización por macrófitas? ¿por qué es el tiempo de residencia del lavado del embalse se va el agua? pero las macrófitas pueden estar enraizadas no tienen por qué ser lavadas ¿por eso se va el fito? se te va el fito sí el lavado es más efectivo por el fito pero imagínate que vos tenés una planta y hoy está con agua y mañana no se secó cuanto mayor si vos tenés un embalse por ejemplo que trabaje que varíe mucho su nivel en los pulsos diarios de descarga para producción de energía eléctrica claro yo ahora tengo luz y estoy con agua me desarrollo todo lo que puedo y de noche fui nunca va a llegar a acumular demasiada biomasa y hay un tema importante que es no todas las plantas sumergidas pueden regular su posición en la columna de agua tanto hacia arriba como hacia abajo es decir todas pueden regular hacia arriba hay que decir eso que mientras el nivel está creciendo se puede ubicar con crecimiento en la profundidad de la columna de agua con el óptimo de iluminación pero no todas las especies pueden corregir hacia abajo cuando el nivel empieza a descender por ejemplo la planta que ustedes ven en el en el laguna del diario es una planta que no corrige hacia abajo por eso cuando empieza a bajar el nivel ustedes de la noche a la mañana ven que queda cubierto el planta eso no significa que creció de golpe sino que el nivel de agua alcanzó la posición donde ella está y quedan expuestas es una masa en descomposición más rápidamente eso tiene que ver también con temas evolutivos porque el genio de esa es una planta nativa pero es una planta que originalmente solo se encontraba en ríos de arroyo y por tanto toda su biomasa estaba desplegada a lo largo del cauce y asociado al flujo de agua en superficie la ocurrencia de genio en los reservorios es un efecto de las modificaciones antrópicas no era una planta que estuviera adaptada al sistema límite y en el otro eje tenemos la entrada de nutrientes cuanto mayor entrada de nutrientes mayor probabilidad de colonización o tendencia de colonización por macrófita eso que es mayor estado trófico mayor producción potencial y mayor desarrollo de la línea de costa ¿qué es el desarrollo de la línea de costa? el embalse no es así mayor desarrollo es que ¿se acuerdan? Néstor lo planteó en una de las primeras clases tenía que ver y el área porque se comparaba con el perímetro de un círculo de la misma área entonces cuanto más perímetro para una área dada para la área mínima posible el perímetro para el lago de menor área posible mayor desarrollo de línea de costa y si tenemos un lago con toda su costa desarrollada con brazo heterogénea pero tenés además zonas más protegidas para la acción del viento es probable que tengas zonas de menor profundidad ¿no? y que el viento también es como una circular que pegaría más exacto que va a pegar en algún lado cuanto más abierto el embalse el lago mayor va a ser el efecto del viento cuanto más ramificada sea la costa ramificada desarrollada sea su perímetro mayor protección mecánica tengan las plantas entonces si vos tenés ahí va si vos tenés un desarrollo de costa igual a uno tenés un lago perfectamente redondo ¿está? porque su perímetro es el perímetro de un laguito redondo de esa área desarrollo de costa uno capaz que estos dos tienen la misma área no sé si el dibujo me habrá quedado bien pero este tiene muchos más metros de costa para esa área dada por lo tanto mayor desarrollo de costa ¿está? ¿y con los parches vegetación es lo mismo hay mayor productividad o mayor espacio para más especies arrepentiendo el bien heterogéneo con diferentes formas cuando es una forma sola también sin duda sin duda la heterogeneidad ambiental establece heterogeneidad biológica en general da lugar a la heterogeneidad biológica tenés más microambientes que ser colonizado gente entonces yo les preguntaba cuáles son los actores fundamentales en cuanto al grupo de productores primarios y bueno lo que primero nombrás en general es fitoplancton pero si se dan determinadas condiciones pueden ser macrófitas pueden aparecer los dos grupos también en un embalse ¿está? en algunos sectores más protegidos uno y en otros sectores otros depende de cómo funciona sin duda en todos los sistemas acuáticos el perifitón puede tener un rol en general como productor primario es el que más aportan los sistemas loticos no quiere decir que no esté presente en los otros pero en general sus aportes son significativamente menores comparativamente menores comparativamente menores no quiere decir que en algunos sistemas no sean súper relevantes hay veces que por ejemplo en Laguna no sé si les comenté esto en Laguna del Cisne en Canelones la transparencia del agua es baja y por lo tanto el fitoplancton no se desarrolla y nosotros lo que encontramos es que todas las estructuras cercanas de superficie sean del material que sea están copadas por perifitón si es una planta está llena de perifitón si es algo que está flotando está lleno de perifitón si es un palo está lleno de perifitón y bueno ahí tienen una ventaja comparativa digamos porque pueden regular la exposición a la luz estar en la zonita donde tienen agua y tienen luz suficiente y eso es una capita finita hacia arriba de la laguna eso es léntico 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 sí el problema que tienen por ejemplo es que claro es muy superficial si la laguna baja de nivel chao si esa estructura no acompaña la variación de nivel tenés un problema parecido al que describíamos ahí vos querés decir algo no? no bueno bueno vamos a ver dando un poco por cerrado estas consideraciones generales sobre el funcionamiento de los embalses y sus actores biológicos vamos a ver algunos efectos colaterales de la construcción de embalses la primera que debemos nombrar es la alteración del régimen hidrológico natural del sistema eléutico donde es construido el embalse esto involucra inundaciones en regiones de aguas arriba nombrábamos el martes pasado que esto puede ser de tal magnitud que involucren por ejemplo el movimiento de ciudades enteras o sea pasan a ser permanentes zonas que eran secas pasan a ser permanentemente inundadas por supuesto que involucra la creación de nuevos hábitats por su transformación y por su inundación como aumenta la superficie del cuerpo de agua aumenta el volumen de agua evaporada su interacción con la atmósfera merma los caudales circulantes aguas abajo en ningún caso uno esperaría que un embalse aumente los caudales de agua circulados aguas abajo en el momento en el clima local sin duda pero si es esa cantidad de agua que vos tenés en juego si vos consideras el agua que se evapora podrá llover de vuelta aumentar la precipitación pero tendrás que capturar más agua evaporada en otros lados para que haya más agua en juego en ese sitio general lo que tenés es pérdida de agua en el balance es pérdida hay una modificación perdón todo esto tiene que ver con el tema de la ley de riego todo está vinculado en la vida y todos los caminos conducen a Roma a los que le interesan hoy cuatro y media hay una actividad sobre eso aquí en el CUR cuatro y media ya participan varios docentes acá del CUR y la fecha termina mañana para juntar modificación de las condiciones geomorfológicas del cauce el cauce desmodificado sabemos que en algunos lugares se va a cargar de sedimentos por la construcción del embalse y van a ocurrir procesos de sedimentación donde antes no ocurrían antes de la construcción del embalse alteración de las zonas bajas que perturba el ciclo natural de peces y otros organismos acuáticos y la alteración de corredores ecológicos naturales ahora vamos a hablar algo más de esto por ejemplo si había una dinámica hidrológica con un ciclo de inundación con determinada periodicidad y las especies de peces que vivían en el sistema estaban adaptadas a eso por ejemplo a desovar en verano y en verano que hubiera determinada sector de la llanura y inundación con aguas altas si el flujo de agua en el embalse pasa a estar dominado ya no por las variaciones climáticas estacionales sino por la abertura y el cierre para generación hidroeléctrica esas condiciones que favorecían la reproducción o hacían posible la reproducción de algunas especies de repente se pierden y se pierdan las especies y además es probable que hay especies que tienen que migrar longitudinalmente en los sistemas elóticos los nombramos los salmones ir a desovar aguas arriba o en nuestro sistema los dorados los urubí los sábalos que son grandes migradores que muchos de nuestros sistemas han perdido por ejemplo en el río negro en la parte de agua ya no están presentes ninguna de las tres especies los grandes migradores claro tenés tres represas encadenadas la alteración de los hábitats y los paisajes fluviales y ahí este es el término digamos la palabra clave la frase clave para buscar al respecto lo que ocurre es una fragmentación del hábitat la continuidad de un sistema elótico en donde un organismo podía migrar aguas abajo y volver aguas arriba se ve interrumpida seguramente los flujos sean predominantemente de arriba abajo pero en ciertos sectores sean imposibles de ser retomados de abajo arriba 8 desaparecen tierras cultivables y dificulta la navegación fluvial algunos embalses muy grandes establecen exclusas específicas para permitir la navegación por ejemplo salto grande tiene uno que no está operativo pero se podría terminar y podría permitir la navegación modifican la calidad de agua por ejemplo cambiando la cantidad de sólidos en suspensión que llegan al embalse respecto a los que salen del embalse o los que saldrían de ese sector del sistema elótico si no estuviera el embalse dan la posibilidad que se generen floraciones porque aumenta el tiempo de residencia del agua porque aumenta la transparencia del agua emiten gases de efecto invernadero ¿por qué emiten gases de efecto invernadero? porque se generan en sectores donde no existían acumulaciones de materia orgánica y también condiciones de anoxia de algunas condiciones materia orgánica anoxia producción de metano CO2 gases que generan efecto invernadero esto puede tener una gran relevancia en embalses muy grandes desplazamiento de comunidades enteras el martes pasado hablábamos de Belomonte ¿se acuerdan? el gran proyecto brasilero en el Amazonas y cambios forzados en las actividades de subsistencia para los colectivos que vivían asociados al río o a la zona que fue inundada así que ustedes fíjense que los embalses pueden repercutir en aspectos muy diversos del funcionamiento socioecológico si se quieren de la región merma de los caudales circulantes aguas abajo si vos tenés un aumento del volumen de agua evaporada vas a tener menos agua fluyendo aguas abajo del embalses es eso ¿está? bueno gente vamos a acelerar un poquito hay un aspecto que es muy relevante y que se ha desarrollado desde el punto de vista teórico específicamente para entender los efectos que generan los embalses en los sistemas elécticos ¿se acuerdan que los conceptos de estos representados aquí por estos tres esquemas ya los estudiamos el tema de los conceptos perdón de las zonas en un río aquello de las zonas altas medias y bajas que es un concepto que tiene más de 50 años a esta altura el concepto del río continuo que se desarrolló en los años 80 y el concepto de pulso inundación aplicando estos tres conceptos más recientemente se generó o se propuso el concepto de discontinuidad seriada dice de acuerdo a la hipótesis del continuo las comunidades se organizan espacialmente estamos hablando de un sistema elótico de acuerdo a la variación de las propiedades físicas y químicas del sistema en consecuencia las diferentes comunidades también presentan un continuo en algunos de sus atributos o propiedades la construcción de una represa crea una discontinuidad por ejemplo metabolismo ecosistémico zona alta del sistema elótico ¿qué tipo de metabolismo esperarían? heterotrófico autotrófico en los tramos media y heterotrófico de vuelta en los tramos bajos ahora ¿qué pasa si se intercalan embalses distinto número de embalses en distintas posiciones en un sistema elótico va a afectar el funcionamiento del ecosistema y por ejemplo su metabolismo vamos a ver este esquemita aquí tenemos un esquemita acá tenemos orden del sistema elótico ¿está? desde el 1 hasta el 12 y acá tenemos un parámetro A que podría ser perfectamente el cociente P sobre R sería abajo en el bajo orden P sobre R ¿estamos de acuerdo? alto en los tramos medios autotrófico P sobre R mayor producción que respiración y bajo nuevamente en los tramos más bajos ¿está? ahora eso sería así de acuerdo a la hipótesis del continuo si no hubiese embalses en juego si hay embalses y en este esquema aparecen tres embalses el funcionamiento ecosistémico cambia ¿y qué va a pasar? fíjense empieza a aumentar empieza a ser cada vez más autotrófico el metabolismo ecosistémico hasta que en un momento el embalse lo interrumpe y otra vez y otra vez por lo tanto ¿qué pasa? luego de que pasa el agua por los tres diques los tres embalses empieza a ganar nuevamente características autotróficas pero el pico de la autotrofia no ocurre en el mismo lugar en el mismo orden que ocurría si no estuvieran los embalses ¿están de acuerdo? ocurre acá y ahí se define una distancia de la afectación de estos tres embalses encadenados tres embalses en serie entonces hay un aspecto que puede ser explicado por la teoría que es ¿cuál es el efecto? ustedes fíjense lo que está diciendo esto es estos tres embalses en órdenes menores al 6 genera una afectación en los órdenes mayores del sistema y un corrimiento de la zona más productiva del sistema de estos órdenes intermedios hacia órdenes muy altos esto es un cambio mayúsculo en funcionamiento del sistema y además se establece otro parámetro que permite estimar la magnitud del impacto que es la reducción en la productividad total en el metabolismo autotrófico total del sistema o sea hay un corrimiento en el espacio y una disminución en la magnitud la capacidad de producción del sistema disminuye ¿se entiende esto? si dale si tenés razón esto acá vendría a ser la condición esto es un parámetro cualquiera hay otros parámetros que podrán responder con otras formas para este parámetro esta sería la condición en rojo del arroyo sin embalses dale voy para adelante un ejemplo de esto podría ser la tasa P sobre R esto es metabolismo ecosistémico hetero auto hetero trófico otro otro parámetro podría ser la heterogeneidad ambiental alta heterogeneidad ambiental perdón baja heterogeneidad ambiental alta baja heterogeneidad ambiental según la hipótesis del continuo sin la presencia de embalses se comportarían de una forma similar con valores bajos en las dos puntas y valores altos intermedias ¿está? ahora ¿qué pasa? si se construyen embalses los embalses van a afectar ya no solo el sector del embalse sino aguas abajo todo el sistema porque el sistema está teleconectado interconectado y el funcionamiento de un sector depende del funcionamiento de otros sectores ¿está? entonces por ejemplo muchas veces cuando se analiza y se discute el efecto de los embalses se analiza solo el sector del embalse y qué pasa en el embalse si se magnifican las floraciones o no y en realidad la teoría nos permite entender de que los efectos de la construcción del embalse van mucho más allá del propio sector del embalse ¿en el propio sector del embalse que es donde se pone es que se vuelve hetero ¿no? y vuelvo a creer lo que tenés es como un reseteo piquiti ¿no? este a ver imaginate ¿qué puede ser lo que haga volver a ser completamente heterotrófico el sistema? ¿qué puede estar ocurriendo acá inmediatamente abajo del dique del primer dique? pero vos acá tenés un sistema que funciona heterotróficamente o sea vamos a aclarar bien los términos heterotrófico y autotrófico autotrófico no tengo claro lo que es el producto de su propia energía como la plata este concepto está bueno pregúntenlo este concepto está bueno que lo manejen porque es una de las bases más fuertes cuando uno quiere explicar la teoría del río continuo vos acá lo que tenés es producción P respiración R ¿qué involucra a la producción? fotosíntesis generación de oxígeno vamos a poner producción vamos a usar el mismo término para no mezclar producción de oxígeno ¿y la respiración? consumo entonces si yo tengo un balance P sobre R y lo expreso en la misma unidad que es cantidad de oxígeno involucrada puedo decir bueno ¿cuánto oxígeno es producido? ¿y cuánto oxígeno es respirado? si esto es igual a 1 quiere decir que tanto oxígeno es producido como respirado no hay ni un superávit que sea exportado ni una demanda más oxígeno ¿está? esto no es ni heterotrófico ni autotrófico si tenemos P sobre R mayor que 1 ¿qué quiere decir? ¿cuál de estas dos cosas es mayor? la producción acá esto te está diciendo la producción es mayor que la respiración hay mayor producción de oxígeno que respiración por lo tanto tenés superávit de oxígeno ¿está? y esto involucra de forma comparativa considerar un metabolismo ecosistémico similar al de ¿qué tipo de organismo? a los autótrofos las plantas esto es un metabolismo autótrofo autotrófico predomina la producción de oxígeno si P sobre R es menor que 1 significa que ¿cuál es la relación entre P y R? ¿P es menor a 2 no, al revés al revés esto es un metabolismo de un organismo heterótrofo como nosotros y si un ecosistema funciona así se le puede asignar un metabolismo heterótrofo o heterotrófico ¿se entiende? nosotros habíamos dicho en la cabecera de un sistema elótico en los órdenes más bajos tiende a predominar este tipo de metabolismo ¿por qué? por la descomposición de la materia orgánica portada en esa parte exacto y la producción in situ dentro de la columna de agua es baja entonces tenés baja producción alta respiración heterotrófico en los tramos medios vas a tener más luz y más nutrientes ¿no? aguas más transparentes mayor producción menor consumo y en los tramos bajos tenés limitación por luz porque hay mayor carga de material particulado en el agua y menor luz y por lo tanto la producción baja y la respiración pasa a ser más relevante ¿está? entonces es eso es pasas de un hetero casi casi me pongo a marcar la pared a un hetero no autotrófico y después a un heterotrófico de vuelta voy a soltar esto ¿se entiende? sí ahora la pregunta que vos hacías ¿qué puede pasar acá? a ver acá había un factor que era por ejemplo la velocidad de agua ¿se acuerdan? la velocidad de agua en las cabeceras la velocidad de agua acá va a ir disminuyendo después del dique va a haber un aumento de la velocidad de agua alguien se ha parado aguas abajo de la represa Salto Grande por ejemplo tenés un aumento de la velocidad de agua y por lo tanto la producción in situ va a disminuir tenés más arrastre más pérdida vos tenés un reseteo en el sistema tenés varios factores que contribuyen a ver vamos a definir estas distancias yo les decía recién hay como dos corrimientos un corrimiento es longitudinal en el sistema helótico e involucra que en este ejemplo el pico en la productividad ecosistémica se ve en un tramo de mayor orden esa distancia entre el pico preexistente y el pico existente después de la construcción de los embalses se denomina distancia de la discontinuidad ¿está? DD distancia de la discontinuidad es una distancia entre dos posiciones imagínense además que esa distancia va a diferir en función de la posición relativa de los embalses ¿no? puede ser que tres embalses muy chicos tengan efectos multiplicativos para algunos factores y generen mayores consecuencias que un embalse muy grande y una distancia de continuidad quizás mayor y luego tenemos otro factor que es se simboliza como PI y tiene que ver con la intensidad del parámetro ¿no? que es qué tanto se reduce la producción máxima del sistema ¿no? y la producción del sistema en realidad ¿está? en este caso tiene que ver tomando el ejemplo de metabolismo es qué tanto pierde características autotróficas el sistema de productividad exacto por ejemplo podría ser puede ser que te colapsen pesquerías ¿no? vos con un sistema con esta productividad máxima vos tenés una cantidad de materia orgánica de alimento en juego X y acá tenés menos tenés menos y vas a tener menos biomasa de los labones primarios de la cadena y de los consumidores de eso podría ser bueno esta gráfica vos podrías poner acá diversidad biodiversidad o podrías poner muchos parámetros y no quiere decir que todos tengan las mismas formas o se vean igualmente afectados por la construcción de embalses ¿está? nosotros no vamos a analizar muchos ejemplos por temas de tiempo en la publicación original aparecen muchos más ejemplos y es muy lindo y muy divertido castigar a los estudiantes pidiéndole que piensen a ver cómo podría afectar o sea conociendo imagínense conociendo la teoría del continuo uno sabe más o menos longitudinalmente en un sistema eléctrico cómo podrían variar determinados aspectos bueno ¿y qué pasa si yo le hago un embalse acá? ¿qué esperarían que pase? ¿cómo afecta el embalse? ¿y qué consecuencias podría tener con respecto a la distancia o la magnitud del impacto o capaz que hasta más sencillo ¿no? bueno ¿qué pasaría? más sencillo para el parcial por favor ya veo como viene la mano ¿ah? hola Guillermo el pi que quería parámetro de la intensidad del parámetro imagínate que yo acá mido 10 y acá mido 8 la caída tiene una intensidad de 2 ¿sabes lo que se perdió o lo que disminuyó? bueno gente si les quedan dudas por favor repásenlo y vienen y lo plantean y lo discutimos ¿está? es claro de que esta teoría en particular tiene una capacidad de síntesis muy grande es bastante abstracta y puede generar complicaciones para su comprensión pero por otro lado es muy relevante porque como decíamos el martes pasado el nivel de fragmentación y de control humano sobre los sistemas elécticos es muy grande ¿está? y por lo tanto la relevancia de esto es muy importante y más hoy en día que estamos en las discusiones en las que estamos a nivel país ahora esto que preguntabas vos del plebiscito tiene que ver con dar las herramientas o no darlas para decidir si estamos dispuestos a controlar más por construcción de palsa nuestros sistemas elécticos o no eso es lo que está en juego desde el punto de vista ambiental esta discusión tiene un correlato político y un correlato filosófico desde el punto de vista ambiental que son las cosas que estamos discutiendo acá es claro que los embalses generan impactos mayúsculos en el funcionamiento de los sistemas elécticos mayúsculas ¿está? y que esos impactos son diferentes en las diversas variables bueno habrá que ponderarlo y ver si nosotros consideramos como sociedad que eso es más relevante que otras cosas o que es lo suficientemente importante para tomar determinadas decisiones o si preferimos igual tomar determinadas decisiones porque preferimos sabiendo que claro sabiendo que esto va a pasar preferimos tomar pero bueno esta parte no puede ser minimizada en el sentido de bueno efectos genera ¿está? no hay duda y no generan solo en donde se construyen los embalses generan en todo el funcionamiento del sistema eléctico ¿está? pero piensen en esta pregunta ¿no? ¿dónde signa viendo el gráfico anterior ¿dónde será mayor alto en términos de distancia? ¿en un embalse colocado en las nacientes o un embalse colocado en el tramo medio? ¿en la distancia de qué distancia de la distancia? en la distancia donde se restablece en el tramo medio porque ahí mismo es donde se genera el pico máximo de producción el mismo del sistema y vos ese pico ya lo estás corriendo reseteando el sistema y lo corres en una distancia en general lean el artículo cuanto mayor es el orden donde se construye la represa mayor es el impacto porque cuanto mayor es el orden mayor es el tamaño de la represa y mayor va a ser esa distancia de la discontinuidad cuanto más arriba se construye el embalse y muchas veces por razones energéticas es donde rinde más hacerlo la distancia de esa más corta ¿se entiende? o sea la posición donde va es importantísima y el tema de si es uno o si son varios esto acá estamos hablando de discontinuidad si hablamos de uno y de discontinuidad seriada si hablamos de más de uno en el mismo sistema del otro bueno fíjense acá tenemos un sistema no interrumpido por construcción de embalses arriba y hay un gradiente de arriba abajo y tenemos vectores de dispersión de plantas en este caso que un vector que tiene una magnitud muy importante hacia aguas abajo y algunos vectores de menor magnitud hacia aguas arriba cuando se genera múltiples embalses en este caso son tres embalses una discontinuidad que es seriada lo que suele suceder es que la dispersión de las plantas se ve restringida fundamentalmente a los tramos entre embalses y es probable que a mediano o largo plazo la flora asociada a cada uno de estos tramos se distinga se diferencia el gradiente y la conectividad longitudinal en todo el sistema que había sin embalses se pierde y por lo tanto vamos a tener este vías de dispersión diferentes por ejemplo la dispersión hacia aguas arriba es más sencilla en un embalse que en un río en donde todo es lavado y se pierde hacia aguas abajo en un embalse una semilla puede flotar y ser arrastrada por el viento aguas arriba en un río es mucho más difícil que eso pase ¿se entiende? por lo tanto afecta estamos hablando de la construcción del embalse afecta lo que pasa en el sistema acuático directamente y también lo que pasa en la zona riparia y procesos ecológicos de otra escala bueno y este esquema ya lo habíamos visto ¿se acuerdan que era la propuesta de Ward de 2002 de un modelo integrado de los ríos como ecosistemas dinámicos y cuando llegamos a este punto y yo les mostré esta cajita de acá les dije esto lo vamos a ver después en embalses así que estamos completando el esquemita de los diversos componentes de la teoría asociada a embalses y sistemas elóticos en general un aspecto más que relevante estos algunos apuntes lo que ustedes fíjense los peces en sistemas lénticos sabemos que pueden tener efectos ecosistémicos mayúsculos ¿no? por efectos de controles top down en los sistemas elóticos los peces son componentes biológicos súper relevantes y tienen importancia ecológica y también económica y deportiva y turística tienen gran relevancia los peces y algunos de ellos se ven sumamente afectados por la construcción de represas ¿tienen idea cuáles son los mejores pesqueros de dorado en el país? al lado de la represa abajo de la represa salto grande o abajo de la represa palmar que es la primera de la del río negro hacia aguas abajo porque hasta ahí llegan uno se pone en el palmar y ve los dorados saltar y pegarse contra el cemento y caer al lado y saltan de vuelta y pegan contra el cemento y caen y en eso están tratando de remontar como ¿ah? y les decía que aguas arriba en la represa al palmar arriba todavía quedan dorados pero más arriba ya no quedan dorados ¿está? ninguno de los grandes migradores del sistema Uruguay-Paraná están presentes al río el río Uruguay el río Negro tenía el río Negro ¿qué dije? no, no digo que el río Negro también tenía una parte de sus grandes especies migradores bueno desde hace mucho tiempo ya no lo he eso me refería eso me refería ¿está? y ustedes fíjense cuál es la relevancia de los peces de las especies de peces migradoras por cuencas en el río Uruguay casi el 14% de las especies son migradoras ¿está? no de la cantidad de peces de las especies de peces son migradoras ¿está? en el Paraná-Paraguay casi el 30% de las especies son migradoras y en el Amazonas casi la mitad de las especies son migradoras ¿está? entonces uno puede entender cuál es la magnitud potencial de los impactos sobre la comunidad de peces que tiene la construcción de embalses ¿no? si vos pones limitaciones al flujo de estas especies en donde su ciclo de vida está asociado a la migración vos estás afectando todos esos componentes la construcción de represas en el Amazonas claro es mucho más difícil afectar todo el Amazonas hidrológicamente porque es un sistema muy grande pero la construcción masiva de represas en el Amazonas puede tener un efecto biológico y ecosistémico sumamente importante y estas dos grafiquitas no las vamos a ver en detalle esta es la siguiente me parece que están muy buenas les voy a pedir que de luego las exploren si tienen dudas tráiganlas las discutimos esta representa potenciales impactos generados sobre las comunidades de peces aguas arriba de una represa y la siguiente va a ser aguas abajo de una represa a partir de los cambios de los factores ambientales relevantes que ocurren por la construcción de un embalse esto es aguas arriba entonces fíjense formación del embalse cambios en la calidad de agua cambios en la morfometría y cambios en los patrones hidrológicos por ejemplo hay reducción de la velocidad de corriente y hay vínculos entre estas cajitas que no lo vamos a analizar en detalle pero por ejemplo cambios en la composición de hábitats pozos rápidos áreas inundables desplazamiento de áreas de reproducción estratificación térmica no voy siguiendo lógicamente sino que vamos a explorar las cajas nada más aumento de la sedimentación y cambios en la productividad todas estas cosas estuvimos hablando y todas estas cosas afectan aguas arriba en un embalse aumento de la mortalidad de huevos y larvas de especies migratorias imagínense los huevos puestos en los tramos más superiores de un sistema elótico que son arrastrados y van cumpliendo su ciclo de vida a medida que van derivando si se encuentran con un embalse las condiciones van a cambiar mucho si esos huevos tienen mayor densidad que el agua y caen al fondo y son depositados en la zona de transición de un embalse seguramente se pierden ¿está? pérdida de áreas de sobe alteración de las áreas litorales fluctuaciones de nivel pérdidas de reclutamiento reclutamiento es eso ¿no? la llegada de nuevos ejemplares a una población modificación en la composición de especies ¿está? y un correlato que es relevante que es el cambio de las pesquerías desde el punto de vista socioeconómico hay zonas hay actividades económicas que se dejan desarrollar por ejemplo si uno quisiera pescar dorado o sábalo en la cuenca alta del río negro no lo va a lograr las pesquerías artesanales ¿en qué se sustentan ahí? y en el bagre negro y en la tararira hoy en día ¿está? eso involucra cambios tecnológicos bueno esta es de aguas arriba la que sigue es de aguas abajo cambios en los patrones de crecidas y estiajes cambios en los patrones de sedimentación cambios en la calidad de agua aumento de la mortalidad por predación aumento de la transparencia que era la causa ¿no? ¿por qué aumenta la transparencia abajo en una represa? porque los sedimentos quedaron arriba en la zona de transición por lo tanto el agua que pasó al embalse es menos turbia que antes de la construcción del embalse y eso modifica las interacciones visuales entre organismos por ejemplo la predación alteración y modificación de las calidades de hábitats disminución de temperatura disminución de oxígeno disuelto aumento de nitrógeno disuelto mortalidad por sobresaturación gaseosa esto pasa en los embalses en las zonas de descarga hay una inyección de gases atmosféricos muy fuerte una mezcla muy fuerte y eso a veces hace que los peces se mueran al igual que cuando vos bajás a bucear a una gran profundidad y subís rápido que se te generan burbujas internas bueno lo mismo le pasa a los peces en el propio medio acuático cuando la concentración de gases disueltos es muy alta bueno entonces la intención no es que ustedes aprendan esto de memoria pero yo creo que si a ustedes le pregunto en cualquiera de estas cajas cuáles pueden ser las razones ustedes tienen los elementos para comprenderlo a esta altura algunos se parecen arriba o abajo son los mismos sí capaz que los mecanismos no son los mismos pero capaz que las consecuencias sí fragmentación de poblaciones y deriva genética antes de un embalse vos esperarías que la población de dorado o el sistema esté conectada reproductivamente si la población de dorado subsiste después de la construcción del embalse va a estar reproductivamente fragmentada va a haber algunos machos de aguas abajo que nunca van a ver una hembra de agua arriba y al revés genérica y espacialmente al revés sexual y espacialmente al revés entonces lo que pasa es que tenés subpoblaciones reproductivas y cuando vos fraccionás una población y empezás a generar empezás a generar es un poco ¿no? se genera un fraccionamiento una fragmentación de la población y la reproducción se circunscribe a un grupo más chico con el tiempo aún sin procesos de adaptación hay un cambio por azar de los componentes genéticos de la población hay pérdida de genes o hay aparición de otros genes y esos genes pueden llegar a ser dominantes en la población en el futuro y si no hay intercambio génico que es lo contrario a la deriva que homogeneice la distribución de los genes en la población vos vas a tener una diferenciación de las poblaciones es una de las causas del fraccionamiento de los ecosistemas o fraccionas dividís las subpoblaciones y cada uno va a tener una historia evolutiva a partir de ese momento diferente esto es tiene que ver con tiempos evolutivos no es a corto plazo bueno gente esto vamos a ver algunos ejemplos hay algunas estrategias que se han generado para permitir por ejemplo la circulación de peces hacia aguas arriba y aguas abajo en los embalses sobre todo lo más complicado es remontar los embalses bajarlos es muy frecuente que los peces le puedan hacer le puede ir mejor o peor pero en algunas condiciones de altas aguas los peces en general pueden circular hacia aguas abajo no a través de una turbina eléctrica pero de repente cuando se abren las escluses para vaciar un embalse los peces pero no pueden retomar entonces se han generado estrategias por ejemplo de construcción de ascensores ascensores unas luz unos llamadores se cierra sube se abre salen los peces eso existe muchas veces el problema es que son aptos para algunas especies y para otras no y hay veces que lo que se diseña para un salmónido que acá no vive se construye acá por ejemplo acá el salto grande tiene un sistema de transporte hacia arriba de peces pero se ha demostrado que no es eficiente es mejor que nada sin duda pero bueno a veces lo que se hace es generar escaleras de peces estos son hay salmónidos que son capaces de trepar en estas condiciones tienen que ser capaces de superar estos tramitos de alta velocidad o saltar por acá arriba y tienen lugares de descanso de baja velocidad del agua y bueno esto involucra una pérdida de capacidad de generación eléctrica pero bueno hace bastantes años que ya se han empezado a construir este tipo de obras sobre todo en las grandes represas igual está difícil para poner pescado está difícil pero si están bien hechas lo logran y esto se puede hacer a muchas escalas pueden ser grandes represas esto puede ser un camino por ejemplo que corte esto pasa mucho acá en el campo las pequeñas cañadas bueno se corta el camino y es una calzada y llega y cae el agua llega y cae para este lado el agua va a pasar pero para este lado los animales no van a poder pasar y hay veces que algunas obras mucho más pequeñas mucho más pequeñas que hay de atrás pueden permitir la migración hacia arriba de los peces ¿sí? y esto hay muchos ejemplos muchos ejemplos muchos ejemplos distintos tipos canales ¿genera corriente? no solo solo específico para la migración de peces ¿está? bueno no nos vamos a detener en esto pero esto existe se utiliza bien y mal en distintos lados del mundo ya hace unas décadas imagínense el salto grande tiene unas décadas y tiene este tipo de cosas ¿está? gente la nueva agenda con respecto al tema de los embalses está centrada en dos cosas en el país estamos en la discusión de estos temas sobre todo en el primero que tiene que ver con caudal ecológico ambiental hay un decreto una propuesta de decreto creo que todavía no fue aprobada definitivamente pero que está en la discusión técnica y política hoy en día asociado a esto está todo el tema de la ley de riego que no lo vamos a repetir y hay una nueva una línea que es bastante moderna también y que tiene bastante peso en algunos lugares del globo que tiene que ver con la remoción de represas y ustedes pueden encontrar otras líneas de gestión ambiental asociadas al manejo de embalses por ejemplo este artículo que es del año 2013 tiene 5 años dice adaptando la operación de dos reservorios en cascada para flujo ecológico para los requerimientos del flujo o caudal ecológico de un canal de un río con poca agua debido a estaciones para generación hidroeléctrica entonces acá hay un conjunto de académicos de un lugar bastante lejano a donde nosotros vivimos que han estudiado cómo operar ese embalse para asegurar caudal ecológico del río más allá de lo que es su capacidad de producción eléctrica y este tipo de trabajos cada vez son más frecuentes en la bibliografía esto es lo que yo les decía que en general este tipo de aspectos no son considerados en el diseño en el manejo de los grandes embalses pero a medida que pasa el tiempo hay gente que está generando propuestas está tirando ideas arriba de la mesa bueno y este trabajo es bastante interesante anterior en el tiempo y plantea la necesidad de sacar los embalses de los ríos dice una revisión de los impactos ecológicos de la remoción de embalses y les voy a mostrar un videito que Néstor si no llega a quedar ahí si se complica yo después voy a poner enlace a YouTube así que lo ven directamente ¿está? el video lo ven de la camera no la visita la visita la visita de la vida Gracias. 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 Gracias.